Maestro Zabato, usted tiene una memoria muy precisa sobre todos los hechos de su vida. Cuéntenos ahora cuáles fueron los sucesos más determinantes, los más importantes de su infancia. De pronto fuimos 11 hermanos y yo fui lo que mamá creyó que era el último hijo. Mi mamá no quería tener más hijos, todos varones, había querido tener alguna mujer tal vez. Se decía en aquel tiempo que se buscaba una mujer. Bueno, lamento haberla defraudado, mamá pobre, que estuvo tan estoica. Pero me dio una situación muy especial. A los dos años, dos cosas funestas. Yo nací cuando acababa de morir mi hermano inmediatamente mayor, que se llamaba Ernesto. Me decían Ernestito, pues quedó así en la historia porque era chiquito. Tenía dos años. ¿Y luego? ¿Por qué le ponen a ese mismo nombre? Era una vieja costumbre también. Me enteré hace poco que Van Gogh tenía la tumba de un hermano que se llamaba Vincent Van Gogh en la propia casa. No voy a ver una sacristía, una cosa que me pague a pastores. Eso es una cosa que tal vez a mí me ha marcado inconscientemente mucho. Y después, inesperadamente, no en forma deseada, nació mi hermano último, Arturo. A quien yo tomé un novio feroz. Tenía dos años. Sí. Y a quien quiero profundamente. Somos los dos sobrevivientes de esta larga familia. ¿Eran los héroes del Benjamín, de la familia en ese entonces? Sí, más o menos. Es lógico. Todos los chicos son celosos. Como los animales. Es una cosa muy animal. Ese perrito que ustedes vieron. Otro día mordió a una actriz muy conocida aquí porque me besó. Esos hechos son naturales. Los ceros también besos. Es una condición natural del hombre. Y dos veces intenté matarlo a Arturito. Pablo, un chico de dos años, ¿cómo puede matar a la hermana? Pero tenía ese sentimiento. Ya a esa corta edad. No, no el sentimiento. Un deseo profundo y decidido. Intenté, me agarraron en el momento que estaba tratando de... Alocándolo y qué sé yo. Señal Memoria. Imágenes y señores para la historia.